1, 2, 3, 2 Nosotros continuamos con nuestro amigo Humberto A ver Humberto, platícanos un poquito acerca de tu carro ¿Qué carro traes y cómo se llama? Pues es un Sudo 1990 Es el Sudo 2 Es de dos puertas, el deportivo Pues ya le modificamos rines, fascias, sonido, puertas Y este es el Noisy Boy Y tenemos un poco de sonido Ya también todo lo de adentro también está modificado ¿Perteneces a algún club? Este, a la hermandad de Carnismo Perfectísimo, ¿tú de dónde eres? De aquí de Sachila Y ya llevo con él casi más de 18 años con ese carrito Con el carro y lo levanté de cero No tenía nada, pues, nada, nada Aquí no, no, vengo con la hermandad Perfecto, pues muchas gracias y muy padre de tu carro Nosotros, nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos